El 25 de abril de 1945, las tropas soviéticas entraron por primera vez al centro de Alemania, cortando Alemania en varias partes. En el llamado Día del Elba, los norteamericanos y los soviéticos hicieron contacto por primera vez, cerca de Torgau, sobre el río Elba, localidad donde soldados de ambas nacionalidades realizaron una breve celebración por encontrarse personalmente tras meses de avances desde frentes opuestos. Cinco días después, en las últimas horas de la batalla de Berlín, en la tarde del 30 de abril de 1945, el canciller alemán Adolf Hitler se suicidó en su búnker de la Cancillería del Reich en Berlín, junto a Eva Braun, entendiendo que la guerra ya estaba perdida y deseando no ser capturado por las tropas soviéticas que avanzaban sobre la capital alemana. En su testamento nombró al almirante Karl Deniz como nuevo presidente de Alemania y al ministro de propaganda, Josef Goebbels, como el nuevo canciller. Sin embargo, Goebbels se suicidó con su esposa en Berlín, en la mañana del 1 de mayo, dejando al almirante Deniz todas las negociaciones de rendición. Aunque ese mismo día, el almirante Deniz no se hallaba en Berlín, sino en Plon, desde donde se trasladaría para formar su nuevo gobierno, al pequeño puerto de Flensburgo, cerca de la frontera danesa a orillas del Báltico, en donde se había instalado el último cuartel general de la marina de guerra alemana. Enterado de la muerte de Hitler, Deniz nombró al diplomático, Schwerinbaum-Krosik, como nuevo canciller, con autoridad sobre las zonas de Alemania, donde aún no habían entrado aliados o soviéticos. Mientras tanto, en Italia, las tropas alemanas seguían, luchando cerca a los Alpes y en algunas localidades menores. Tras meses de negociaciones no autorizadas por Hitler, el 1 de mayo, el general Karl Wolf y el comandante, Heinrich von Vietingov, aceptaron la derrota y ordenaron a todas las fuerzas armadas alemanas en Italia a cesar las hostilidades. Al día siguiente, la batalla de Berlín finalizó al amanecer del 2 de mayo, cuando el último comandante, el jefe de la guarnición, el general Helmut Weyling, entregó la ciudad a las tropas soviéticas, al considerar inútil proseguir la lucha en la ciudad, ya bastante destrozada. El 3 de mayo se rendían también las guarniciones alemanas, en los puertos de Hamburgo y Bremen, que se hallaban cercadas desde varias semanas, ante tropas británicas y canadienses. Capitulando también las guarniciones germanas, que aún resistían en la costa norte de Alemania. Mientras tanto, tropas soviéticas y estadounidenses, terminaban de ocupar las regiones de Sajonia y Turingia. El 4 de mayo de 1945, el mariscal británico Montuomeri, aceptó la rendición militar de todas las fuerzas alemanas, que aún resistían en el norte y oeste de Holanda, y el extremo noroeste de Alemania, comprendiendo a las guarniciones germanas, aún situadas en Dinamarca. Esta capitulación se celebró en el cuartel general británico, situado en la ciudad de Luneburgo, cerca de Bremen. Como el comandante operacional de algunas de estas fuerzas, era el almirante Deniz, él mismo señaló a sus subordinados de la zona, que la guerra europea había terminado y no tenía sentido resistir. Mientras tanto, fuerzas navales británicas, se lanzaban a la ocupación de Dinamarca, con apoyo de la resistencia danesa, desarmando y apresando a las fuerzas alemanas, que se encontraron sin hallar resistencia apreciable. El 6 de mayo, se rindió la guarnición alemana de Breslavia, al mando del general, Hermann Nioff. A las 2 y 41 de la mañana, del 7 de mayo de 1945, en el cuartel general supremo de la fuerza expedicionaria aliada, en Reims, Francia, el jefe del estado mayor del alto mando, de las fuerzas armadas alemanas, el general, Alfred Jodel, firmó el acta de rendición incondicional para todas las fuerzas alemanas ante los aliados. Esta incluía que todas las fuerzas, bajo el mando alemán, cesarán las operaciones activas, a las 23 horas, hora de Europa central, el 8 de mayo de 1945. Cuando en el cuartel general soviético, se enteraron de la rendición firmada, solo ante británicos y estadounidenses en Reims, exigió que el mando supremo de la Wehrmacht, también capitulara ante el ejército rojo, alegando que una rendición parcial, dejaba a las tropas alemanas en libertad, para seguir luchando contra las fuerzas soviéticas. El gobierno soviético, apreciaba también el sentido histórico del momento, y exigió que, se ratificara la rendición de Reims, ante el estado mayor del ejército rojo. Precisamente, al día siguiente, poco antes de la medianoche, los máximos jefes de la Wehrmacht, fueron llevados a Berlín, liderados por el general Wilhelm Keitel, donde en la noche del 8 de mayo, firmaron un documento similar, en el cuartel general soviético, situado en la localidad de Karlshorst, en un suburbio de Berlín, rindiéndose explícitamente ante la Unión Soviética, en presencia del general Zhukov, comandante en jefe de las tropas soviéticas en Alemania. De hecho, esta rendición fijaba a las tropas de la Wehrmacht, el deber de rendirse también a las 23 horas del mismo día. Durante todo este tiempo, los líderes militares alemanes, habían tratado de ganar tiempo inútilmente, para que los restos de varias unidades de la Wehrmacht, huyeran lo más al oeste posible, y evitaran así rendirse al ejército rojo, pero el alto mando soviético, presionó para evitar esta maniobra de última hora, y logró que las tropas alemanas, aceptaran rendirse, sin condiciones en la noche del 8 de mayo, sin importar el punto de Europa, en donde estuviesen. La rendición del 8 de mayo, afectó de inmediato a las tropas de la Wehrmacht, que aún se hallaban en la región central de Austria, así como en el norte de Eslovenia y Croacia, donde se hallaban respaldadas por fuerzas croatas. Al saber de la rendición incondicional, las fuerzas alemanas y sus aliados croatas o eslovenos, trataron de huir hacia el noroeste, para capitular ante británicos o estadounidenses en el sur de Austria, y no ser capturados por el ejército rojo. La rendición se hizo efectiva también, en las fortificaciones de la costa atlántica de Francia. Allí, en los puertos de la Rochela, Dunkerque, Lorient y Nazaire, había tropas alemanas que no habían podido evacuarse oportunamente, hacia el este, tras el desembarco de Normandia. Otros puntos claves de resistencia alemana, eran las islas de Re y de Oleron, que fueron bloqueadas y bombardeadas, durante varios meses por tropas francesas y estadounidenses, mientras los sitiados se amparaban en sus fortificaciones. El 8 de mayo, también se rindieron las tropas alemanas de la guarnición del Dodecaneso, y el 12 de mayo las de Creta, siendo estas las posiciones más aisladas de todo el Tercer Reich. Ese mismo día, se rindió la Bolsa de Kurlandia, un enclave bajo control alemán, sostenido por el grupo de ejércitos Kurlandia, en la costa báltica de Letonia, que debió capitular, ante los ejércitos soviéticos que la acercaban por completo, desde octubre de 1944. Tras casi seis años de guerra, llegó a su fin, el 9 de mayo de 1945, tras la firma de la capitulación alemana, en Berlín, entre los mariscales Kaitel y Zhukov. La noticia de la rendición de Range llegó a Occidente y las celebraciones brotaron a lo largo de Europa. En los Estados Unidos, los norteamericanos despertaron con la noticia y declararon el 8 de mayo el día de la victoria en Europa.